Amigos de Influyo, bueno, estamos en una época en la que se habla muchísimo de competencias y realmente pues es un gran proyecto el de prever lo que tenemos que hacer y el de realizarlo y saberlo realizar pues a pesar de las dificultades, incluso superando esas dificultades ir demostrando que tenemos esa capacidad de realizar. Esas son las competencias, o sea, nos van dando una calidad integradora muy grande. Por un lado, esa determinación de hacer algo, de realizar un proyecto y después de irlo realizando, de ejecutarlo realmente. Pero por otro lado también tenemos frente a nosotros a toda la tecnología que nos enseña que con un clic, que apretando un botoncito podemos abrir todo un horizonte de información, de entretenimiento y que con un clic apagamos y abrimos otro espacio inmenso, inmenso, el universo frente a nosotros con un clic. Y podemos pensar, bueno, lo mismo voy a aplicar para las competencias. Con un clic consigo la competencia. Con un clic borro esa competencia y me voy a otra competencia. Y no, y no. Son procesos distintos. Podríamos decir que uno es un proceso virtual que sí que nos acerca a muchos conocimientos, que sí que nos acerca a un relajamiento, a una distracción, a una distensión. Sí. Pero para la competencia se requiere un tiempo. Se requiere habilidades que se van ejerciendo y que se va haciendo una construcción de aquello que nosotros vamos a alcanzar. Y vamos poniendo un ladrillo y vamos poniendo otro ladrillo y vamos subiendo y vamos subiendo. Entonces, no es lo mismo. Entonces, por eso sí le tenemos que dar a cada uno su espacio y su tiempo y no confundirnos. Porque a veces querremos alcanzar la competencia con un clic. Y cuando no la alcanzamos, la abandonamos. Porque pensamos que es algo imposible o porque en el fondo nos desanimamos y nos convencemos de que aquello no es para nosotros. Y es una pena. Es una pena que perdamos una oportunidad por el mal discernimiento. Los clics son para un aspecto de nuestra vida y los procesos son para otro aspecto de nuestra vida. Y en las competencias se requieren procesos. Y se requiere ese caminar con un esfuerzo cotidiano, diario, que también nos da muchísimos beneficios y muchísima alegría también porque vamos alcanzando aquello que hemos ido realizando con esfuerzo. Y el esfuerzo también da alegría. Bueno, amigos, que aprendamos también a alegrarnos con el esfuerzo y a aprender a trabajar sin clics o a armonizar clics con el esfuerzo, pero todo en su debido momento. Bueno, para ello influyo, Ana Tere López de Yergo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!